Hoy en día tenemos que sufrir Nos ocultamos en todas partes Intentamos sufrir De un aspecto poco peligroso No sé si sabes No vivimos solos En nuestro mundo ¿Quién es? ten cuidado cualquier cosa y son un nuevo vídeo de minecraft porque dice no la mezcla de la región no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribirse a mí los canales que están siempre debajo de la descripción del vídeo ahora estamos con nuevo increíble pico mapa si es un mapa de aventura contendrá varios episodios y ya vamos a ver creado por ex jose gamer x muy bien estas son algunas de las reglas primera la única leer que las demás son diferentes como por ejemplo este botón pero al parecer no sucede nada y aquí se escucha como un ojeado bueno en la parte de atrás no hay absolutamente nada no se ven posiblemente ya vamos a jugar esos cabezas que están ahí atrás vendría siendo sus skin y se preguntarán qué versión funciona en la 1.1.09 hasta la versión oficial que salga que dice empezar mapa vamos a empezar rápidamente el mapa me voy a quedar calladito unos segundos para ver qué show oye hijo baja te necesito decir algo dios qué pico escucharon esto crafter al parecer ya las voces ya están personalizadas dentro del juego es como si fuera de minecraft de pc crafter pero no es así es minecraft de pc es minecraft ya tenemos los el nuevo como se llama la nueva mansión con los nuevos modos malos y que más falta no falta nada solamente unos detallitos veamos qué quiere nuestro padre al parecer si es nuestro padre veremos qué quiere voy a detener unos segundos los reglas fueron un poco en pantalla dice un poco extraño pero vamos a ver vamos a buscar la cocina dijo que rompiera la ventana de la cocina así es que vamos a buscar la cocina para poder romper la ventana bueno en esta ocasión como estamos viendo por aquí no me deja romper digo abrir la puerta de la cocina bueno vamos a buscar otra salida a ver si las puertas principales me dejan salir no al parecer como estamos viendo no me dejan salir las entradas principales vamos a buscarla o vamos a tener que buscar otra manera sin encuentro primero revisaremos lo que vendría siendo todo el lugar para ver qué puertas se pueden abrir qué cuartos hay si primero vamos a explorar dentro de minecraft pocket ediciones que mola bastante en lo que ustedes vivían el pequeño gameplay tengo aquí una llamada para que me diga cuáles son sus las preguntas a las cuales yo voy a responder y échala valedor cuál es la pregunta amigo estás en vivo no me quieres mal y se cortó la llamada arregla tú muy bien esa sería vendría siendo mi pregunta claro quién no come pan todo el mundo come pan incluso yo si como pan entonces esa vendría siendo la primera pregunta pregunta un saldito al quien hizo la pregunta cuál es la siguiente pregunta carlos pregunta meterá subs bueno carlos carlos déjame decirte que es una posibilidad que en un futuro un poco más lejanos pueda meter subs pero personas de confianza no viene a ser esos pequeños troles que nada más bien a destruir tu mundo y eso es lo que no quiero quiero ir a lo que vendría siendo a suscriptores fieles y que hagan rápido los mapas y ya para podemos descargarlo y seamos todos felices y algún día carlos voy a meter suscriptores la siguiente pregunta amigo jessi bautista jessi bueno robo bautista jessi dice me quieres jessi bautista pues claro que si te quiero amiga de no sé por qué a todos los suscriptores y suscriptoras los quiero por igual no sé dónde sacan de que no los quiero muy bien la cual es la siguiente pregunta a ver también va bien y bien game pero sí bueno ya hemos revisado todo el cuarto de que dice la misión número uno dice muerte inesperada porque muerte inesperada muy bien ya podemos abrir este no se y recién no se podía abrir muy bien estamos que es este que es creo que esta es la bueno vamos a revisar si no hay cosas alrededor la siguiente pregunta lánzala ¿Cuál fue la razón por la que comenzaste en youtube? saludos la razón por la que comencé en youtube bueno la razón es que quería aportar algo a la comunidad de minecraft y ser un youtuber sin clickback y todo eso un buen youtuber para ser claros bien aquí está la ventana vamos a romper esta ventana para poder buscar trigo si nuestra misión es encontrar el trigo muy bien vamos a buscarlo mientras sigo aquí así la razón por la que comencé en youtube pues si es para divertir a los que están viendo gamers y todo eso lo que están viendo en internet a la pequeña comunidad de minecraft pokemon ya que antes era muy pequeña ahora ya es un poco grande así es que no debería tan pequeña esta comunidad pero si es para entretener decir verdad quien no se mete a youtube por malas razones pues si yo creé el canal para entretener y eso que estoy haciendo entretener a los televidentes ¿Cuál es la siguiente pregunta amigo? ¿Qué haría? no creo que esa pregunta fuera al millón no me imagino que que haría cuando llegara a los mil bueno si llegara a los mil ¿Qué haría si llegara a los mil? ¿Qué haría si llegara a los mil? bueno pues mmm tal vez es una posibilidad es empezaría a meter otro tipo de contenido amigo ¿Cuál es la siguiente pregunta? Por aquí dice Yamely este hola Yamely pues también un hola para ti amiga Yamely bueno preguntas obvias no preguntas raras ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué anime te gusta ver o caricatura? anime o caricatura me me gustan ver bueno eh veo anime de romance y y así romance vamos a esperar un momento ¡Hey! hola chico ya sabe lo que le pasa a tu madre verdad si pero no quiero hablar de eso esta mañana también se voy al granjero que pena que descanse en paz bueno de todo modo gracias a dios que estas aquí ¿me puedes hacer un favor? es que el reloj dejó de funcionar arreglate la iglesia claro ¿puedes subir y arreglalo? me harías un gran favor ya estoy viejo para esto está bien voy a ver que pasa uuuh esto si se pico los mox y alba bueno en nuestra siguiente misión eh lamentablemente el granjero que íbamos a recolectar el pan el el ajá para los ingredientes para el pan acaba de morir aparece nuestra madre también murió en que lástima de fallecimientos al parecer estos mapas son de aventuras muy buenos y quiere que este tipo creo que es el dueño de esta iglesia y quiere que arreglaremos su reloj que está un poco mal bueno hagamosles caso el reloj debe de estar muy bien centrado en el techo porque tengo que ir al techo bueno vámonos al techo entonces ah si nadie respondió a la pregunta que anime me gusta ver me gusta ver romance y escuelas y school esos dos tipos de género porque se me hacen graciosos ah si también un género de comedia género de comedia no se es más típico de todos que nadie a que nadie se ha pues se quiere perder o nadie se ha podido perder y quienes tienes que ver antes de morir no sé por hacer spoiler pero es high school ya sabrán a los que me refiero de que se trata y y muy bien al parecer miren el reloj no le sucede nada a todo está prendido bueno creo que nuestra misión es apagar el reloj bueno hagamos de caso y apagaremos este reloj cual es la siguiente pregunta vas a jugar soy wars en que servidor ah skywars skywars si pues siempre juego skywars en los servidores ahorita estoy jugando skywars en el servidor esos bloques que siguen diferentes si se pueden romper crafter así en el servidor que estoy en lplay.lbs.xyz ese es el servidor en el que estoy jugando skywars si siempre he jugado servidores no sé por qué siempre he jugado jugaré y no sé si me quieras ver por allá y otro donde juego skywars vendría siendo sw.lbs.net ese también vendría siendo mi otro servidor cual es la siguiente pregunta estoy haciendo aquí un pequeño puente a ver la pregunta importan los haters saludos desde guatemala muy bien un saludito también desde guatemala los haters que son que son estoy apagando aquí los relojes que son los haters ah creo que ay 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 ya entendí son los ajá ya reloj apagado eh no me importa los haters de todos modos cualquier comentario inadecuado eh automáticamente youtube me los elimina y y ya todo eso no pasa nada con los haters al principio de mi canal como todo el mundo he tenido problemas por los haters así es que no me preocupo más por esos tipos que hacen sus comentarios de vete a la quien sabe vete a la chinita o no me eres feo así es como si ellos fueron guapos pero alguien de niños y quieren meterse de nuevo con con esas habladurías que esos haters que ya maduren que no pongan cosas malas a los comentarios que cualquier mundo lo puede ver hasta sus propios familiares pueden ver lo que vendría haciendo los comentarios que publican al parecer hay un personaje nuevo aquí a ver que dice baja de ahí ¿que estas diciendo? pues el y un día tengo que ir medio aquí no oh no capítulo 2 todos vamos a morir aquí bueno dice que vaya a mi casita hoy ya por decir vamos a irnos a nuestra casita o sea lentos pero seguros bueno vamos a continuar aquí con las preguntas ¿cuál es la siguiente pregunta? porque casi ya no subes videos saludos bueno pues sí siempre cuando no subo videos es que estoy contactando a otros tipos de youtubers como a ti el valedor que te busque por cielo tierra y mar y para encontrarte y llamarte y si estabas no estabas ocupado para poder grabar y poder subir más pronto este video y hacer esta clase de videos más rápidos para el canal como quiero que el canal esté de todo tipo de contenido no quiero aburrirlos y que yo esté solamente hablando y que mejor alguien más que diga haga las preguntas muy bien ¿cuál es el siguiente la siguiente pregunta? ¿cuántos años tienes y tienes hermanos? bueno tengo yo nací en la vida real en este mes acabo de cumplir 23 años y todos quisieran alguna vez quisieran hacer la pregunta 23 años tengo hermanos no tengo dos hermanas una ya está grande 25 y la otra tiene ¿cuántos? 16 pero tiene un novio de 18 así es no me preocupo porque como ya me llevo de maravilla con él pero será que hay varios zombies bueno yo voy a cortar esta parte para que no vean toda la épica pelea que me me fastidio así y ya no la conozco me conoce entonces nos llevamos bien le digo que la cuide y así si pensaron que tenía hermanas que ya tenían que no que estaban solteras no lamento desilusionarlos pero ambas ya tienen novios crafters bueno ¿cuál es la siguiente pregunta? Adán Barrera pregunta ¿no te aburre jugar Minecraft? saludos Adán Barrera no de hecho ya no aburre jugar Minecraft porque como estoy ya como ya hicieron mapas tan épicos como este que les traigo al canal que creo que una pequeña posibilidad pocos youtubers han traído este increíble menedio mapa y si lo saco ahorita es posible que lo metan a su contenido así es que no importa que los que copien de cada quien el contenido los mapas están para descargarlos y no ya no me aburre jugar Minecraft porque ya les digo la razón son los nuevos mods los nuevos unidos personalizados no puedo pasar por ahí es raro es extraño crafter así no me aburre si estoy haciendo estos gamers no no me aburre si me aburriría sería si lo jugara diario haciendo cosas épicas haciendo las cosas una y otra vez y que los molestosos mods malos me lo destruyen sería más molestoso al parecer algún suceso va a pasar por aquí cerca así es que bueno voy a revisar todo en la casa que más cuál es la siguiente pregunta si un saludo a quien hizo esa pregunta me voy a pasar oye pregunta me saludarías no ya no ya bien tienes novia ah vale cuál es la pregunta me saludas o tengo novia ah la pregunta es tengo novia no no tengo novia estoy soltero a las que son gamers quieran que yo sea que quiera tener novias pues no se preocupen soy para ustedes si aquí hay un suceso vamos a ver qué pasa sí padre viejo estás bien vamos a experimentar con cada uno de ellos es un estoy joven y más quien con el viejo que está aquí hasta acá pongamos la etapa a ver cuánto resiste demonios tengo que salir de aquí que débil no resistió nada sí dejamos caer a este a ver qué tanto resiste oye no lo veo bueno y aquí vamos a seguir bueno cuándo los dos o ya sé nos quedan ustedes de quién nadie de dónde qué fue me quieren matar bueno tengo que huir rápidamente o los tengo que eliminar vamos a esperarnos aquí unos o no han eliminado otro dicen algo o qué pasó por qué no lo piden a los a ver cuánto resiste no por favor no no por favor no y por fin alguien nos ha venido a salvar muy bien a recuperar la visibilidad y miren hay un pequeño ¿cómo se llama? un pequeño alieno posiblemente podemos hablar a ver qué nos trata de decir por qué nos ha salvado no ¿tú te recuperaste? sí creo que estoy bien quiero que te lleves verás a la puerta si no es un piso ¿de qué hablas? ahí estará entonces está en salud no 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 quiere que vaya a la sala 2 ahí me van a dar otro tipo de indicación miren cómo mola de ver en estas increíbles y maravillosas puertas con comandos y y restos todo es posible crafter bueno esto parece magia oh no miren qué épico a parecer esta es una base secreta que nos ha ayudado es de nos ha rescatado de el alien que nos tenían aprisionados bueno acá a parecer que este es el bando bueno y vamos a ver el origen del bando malo vamos a buscarlo cuando era siendo el cuarto número 2 ok qué hay por aquí veremos a ver qué hay por aquí oh miren en cuarto chulo al parecer acá hay un eh un nuevo personaje vamos a ver qué nos dice este personaje si nos acercamos nos hablará segundo chico gracias buscan la llave de la huevo de qué hablas en el último piso estará la luz que se llevará está bien voy a ir de todos modos ustedes me salparon la vida y dirán al parecer creen que me equipe vamos a viajar o algo así por el estilo vamos a la sala 4 al parecer este la sala 2 estamos bien entonces vamos a la siguiente sala pero si no antes de expresionar pero miren no sé qué bloques habrán convertido algunos si se anotan otros no pero bueno cuál es la siguiente pregunta ¿cuántos subs quisiera llegar? eh un saludo desde México bueno un saludito desde México y quién hizo la pregunta bueno al parecer no me la dices muy bien eh cuántos subs pienso llegar pues a los que vengan miren aquí está la sala 4 y la armadura vamos a conseguir uno de cada uno eh subs si pensaría llegar eh primero vamos a llegar a los 100.000 si si primero eh el canal o la actividad sigue en pie pues si la primera meta es 100.000 suscriptores ya después los que vengan de todos modos ya que todo esté bien no nos preocupemos de nada quiero llegar a tener el primer premio de YouTube que es el el botón de plata así es bueno y ya saludos de México también soy de México saludos desde ahí muy bien que otra pregunta es un saludo para ti Gabriel Serrano Gabriel Serrano un rayo si cae lejos se escucha pues no sé en dónde te encuentres si estás un poco retirado el trueno no se escuchará ponga si estamos en el monte pues el trueno obviamente se va a escuchar por el gran eco pero si estás eh eh no sé en en el otro lado de las montañas será una pequeña posibilidad de la distancia más larga no se logre escuchar muy bien que más ah sí y saludos para ti amigo quien hizo esa rara pregunta si un rayo se escuchara desde lejos acá hay otros acá hay otro nuevo nuevo escenario ahorita vamos a cuál es la otra pregunta responde rápido ah no y más crees hablarle a androfights no sé creo que nunca me lo no lo conozco creo que no me lo toparé si me lo topo tal vez tal vez por mera curiosidad le hable para ver si androfights es una buena persona aunque varios dicen que es una mala persona pero voy a no es juzgar la gente por su apariencia acá hay nuevos personajes veremos qué dice este escenario primera visión sí pero no sé mucho sobre esto ay chico tú tranquilízate eso se comportaron por ahí miren esto es épico hasta las élites giran en realidad si esto es vamos a subir a la viena a ver qué parte del escenario pasa aquí demonios no me lo puedo creer que haya perdido toda mi familia pero tengo que pensar en mi futuro prepárense que vamos a llegar agarte fuerte el anuncio caeado demonios esto no es un paraíso demonios perdí todas las cosas ¿estás bien? si estoy bien ya voy a buscarte oh que bueno yo estoy en un cementerio y si queda miedo búscame tengo que buscar algo para desentero al parecer tuvimos un accidente y aquí dice que busque perdí todo como si tengo mis armas mis condiciones aquí pero dicen que busque algo bueno vamos a buscar ese algo es una pequeña granada bueno vamos a buscar en cada esquina y para poder avanzar en este pico y maravilloso mapa de aventura que al parecer este mapa si me tiene sumamente con la atención aquí dentro del juego crafter no sé ustedes pero si ustedes también les causa esta sensación de que los capturó el episodio número 2 de aria 51 perfecto si quieren descargar este increíble y maravilloso mapa está en la descripción del vídeo tanto el creador como el link de descarga ahora pasemos con la siguiente pregunta ¿cómo llevas en youtube? me llamo Giovanni Giovanni saludos para ti ¿cuánto tiempo llevo en youtube? pues llevo un aproximado pues ya llevo un ratito aquí ¿cuánto tiempo llevo activo? ya voy para el año ya voy para el año que era activo crafte no sé como 7, 8 meses de actividad subiendo constantemente videos épicos para el canal cada vez está mejorando aún más ahí todavía no encuentro la defensa que me pidieron buscar vamos a ver en este en un pequeño rinconcito para ver que me si me hablan o que yo si escucho pasos en la azotea o un punto de spawn point crafters es como a mí en este pequeño gameplay donde se atorarán otros no otros sabrán que yo pero yo si esta es como la primera vez y no he jugado estos tipos de mapas ni tengo pc ni en pc los jugué pero bueno busquemos alguna defensa como lo prometen ahí si como lo dicen en la misión si como lo dicen en la misión es que alguna defensa al parecer tenemos que encontrar nuestro compañero que se encuentra en un tipo de cementerio veamos si en esta parte oh miren en esta parte del mapa ya me dejan pasar vamos a ver si nos pueden dejar bueno habrán algunas partes en la de los mapas que no te permitirán pasar oye ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Suscribirías a mi canal? no pongan este esos comentarios que algún día veré su canal pero si me suscribo ahorita me suscribiré ahorita ahorita no puedo estoy haciendo estos clases de vídeo y estoy preparando vídeos más a futuros para traerles al canal por eso si me suscribiría a tu canal si, si me suscribiría si tu contenido es bueno si es algo parecido a lo que estoy subiendo que es por Minecraft Pocket Edition ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Participarías en mi serie de Minecraft? ¿Participarías en mi serie de Minecraft? invítenme para poder grabar y hacer la serie de Minecraft Pocket Edition ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿En qué trabajas aparte de YouTube? Saludos desde Costa Rica bien, un saludo desde Costa Rica miren acá hay un personaje vamos a ver que nos dice este suculento y maravilloso personaje que ahorita les comienza a salir o no imagina que los aliens me iban a llevar pero me han matado en los aliens nooo bueno nuestra misión es encontrar el área 51 que por eso ya saben que todos estos mapas vamos a encontrar unos pequeños puzzles así que vamos a resolver esos pequeños puzzles así que la pregunta era un saludo desde Costa Rica creo costarriquense y bien ¿Qué trabajo estoy aparte de YouTube? pues en realidad no tengo otro trabajo aparte de YouTube si no tengo ¿Qué tengo? ah si estudio aparte de ser YouTuber estudio y que estudio la preparatoria si hubo un tiempo que me salí y volví a estudiar y cosas así por el estilo Crafter no es mucho de que tenga que hablar si tengo un buen trabajo pero no trabajo solamente soy youtuber y un estudiante común y corriente ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo haces para ser tan crack? jaja ¿Cómo lo hago para ser tan crack? bueno no soy no me considero tan crack crack pero hago mi lucha yo soy norma estoy salto miren aquí tengo que tenía que curar a alguien Y tenía una cura Pues no puede ser posible Voy a recolectar rápidamente Mis cosas, todas las cosas que tenía Para no perderlas Voy a hacer esto un millón de veces Esto que me salga todo completamente Muy bien ¿Cómo le hago para ser tan crack? Imaginemos que ya lo curé Y me voy a ir a la otra Otra misión Pues no sé si algunos me consideran Crack muy bien Pero no soy tan crack Solo hago mi lucha Soy un jugador más dentro de Minecraft Poké Voy a la siguiente pregunta Porque son preguntas algo raras ¿Conozco a los youtubers de Minecraft Poké? Si conozco Conozco en persona A los De la comunidad Que son grandes Como por ejemplo Mostredoy Androfight TheKindyGamer No, no los conozco Pero si los veo Si los veo A ver Si los veo Pero no los conozco Ah, si conocí a uno Pero ya se fue de la comunidad No sé Que habrá sido de su vida Pero se llama Eh, ¿Cómo se llama? Minecraft P-Universasiam Y su canal Está inactivo Por durante Ya van para No sabrían Hace siete meses Que está inactivo Es Es que tiene el skin De una cabeza De vaca Chumabaca Bueno ¿Cuál es la siguiente Pregunta? ¿Jugmongo o Minecraft? ¿Qué le quería? ¿Pokemongo o Minecraft? Bueno, pues no he jugado Pokémon GO Así es que Voto por Minecraft Si vamos a jugar Minecraft Si Todos voten Hashtag Amo Minecraft Muy bien Y si juego Pokémon GO Tal vez No le tomaría Más interés Pero Pero mientras Minecraft ¿Cuál es la siguiente Pregunta? Aquí dice ¿Qué prefieres? ¿MCP o NC De PC? Bueno Eh Como no tengo PC Pues MC Elijo MC MC 100% MC ¿Cuál es la siguiente Pregunta? Hola Tengo un error En Minecraft El error Minecraft El error Es que no me dejan Trar a los realms Se debe leer Amigo Se debe leer Bueno Acá hay un Nuevo Escenario Ya he encontrado El botiquín Creo que el amigo Nos va a dar El gancho A cambio Del botiquín Pues A buscarlo Así Vamos a responder Esa pregunta Si Algunos Ya habían Esto se lo voy a responder A todos Si no te instala Minecraft Desinstala Minecraft Elimina Elimina Todo Y después Vuelve A instalarlo Para que Corra Correctamente Si no te deja Entrar A los reinos Es porque Tu wifi Está lento O El servidor No está Muy estable Que digamos Así es que Por si No te deja Entrar A su reino Está desactualizado O no tiene Buen internet ¿Qué pasa En este escenario? Busca algún Rastro Bueno Ahora se tiene Que explorar Absolutamente Todo El mapa Para buscar El rastro ¿Cuál es La siguiente Pregunta? ¿Quién me inspiró A hacer Youtube Saludos Desde Guatemala? Saludos Otra vez Desde Guatemala Creo que ya había Saludado Guatemala Pero si no Otra vez Los saludos ¿Quién me inspiró A empezar En Youtube? A ver Pues me inspiró El que les había comentado Desde un principio Me inspiró Este amigo De Minecraft University Me inspiró A ser Youtuber Por su forma De comentarios Ser tan serio Y no se Fijaba mucho En Clipa Bueno En esos tiempos No había Tanto Clipa Pero me gustaba Su forma De ser Después llegó Otro Youtuber Que también Me inspiró A ser Youtuber Y como se llama El Sir Kael Si El Sir Kael También me inspiró Como llegaba A sus mapas Diciendo Hola Este Y así Cosas Por el estilo Y bien ¿Cuál es la Siguiente Pregunta? El Sir Kael Y Minecraft Y Universe Inspiraron A ser Youtuber ¿Cuál es la Siguiente? Échale Digo Creo que ¿Cuál fue tu primer Suscriptor? Mi primer Suscriptor Creo que Todavía No lo recuerdo Mi primer Suscriptor Fue Mi vecino Si Estaba De casualidad En un café Internet En el café Internet De la esquina Estaba Ahí Y me encontré A un amigo En un vecino Estaba ahí Como que no queriendo Estaba Ahí jugando Y le dije ¿Qué estás jugando? Y él me dijo Minecraft Y le dije ¿Qué es eso? Es un juego En el que Armas tu casa Peleas como Haces creaciones Cosas así Por el estilo Pues bueno Me llamó Le dije ¿Me lo presentas? Y dijo Claro Y es Y ya Una vez que Ya me presentó Minecraft Dijo Le dije ¿Tienes canal? Y yo No Pero pienso hacer un canal Muy bien Yo también Pienso hacer canal Pues seamos grandes amigos Tú te suscribes al mío Y yo me suscribo Al tuyo Y todos Quedamos Delices Para siempre Y si Mi primer suscriptor Se llama Se llamó Se llamará ¿Cómo te llamas? Minecraft Z Si Ese fue mi primer suscriptor Minecraft Z Y Que si Veremos Otro escenario Que yo Aquí ¿Qué? La pista Era encontrar La otra avioneta En la que Chocó Y lo podemos Haber rescatado Miren Ya encontramos El rastro Si Estas son partes De avioneta Así es que No nos preocupemos Ahora A buscar Nuevo El área 50 Y me pregunto Si son todos Estos tipos De edificios Abandonados Y aquí está El tipo de tumbas Que nos había comentado Un personaje ¿Cuál es la siguiente Pregunta? El que inventó el reloj ¿Cómo sabía Qué hora era? Saludos desde Sonora Eran saludos Desde Sonora Pues No tiene Ninguna Explicación Explicación El que Sabía Qué horas eran Cuando el Inventó el reloj No es cierto Seguieron por el reloj De Sol Si El creador Ese Si Seguió Por el reloj De Sol Si Cuando el reloj Marcaba Una línea recta Sabía Que era El mediodía Y cuando estaba El lado opuesto Sabía Que era Las 6 De la tarde Y así Sucesivamente Entonces hizo Un cálculo Y supo Que tenía 12 horas El reloj Y fue por eso Que inventó El reloj Oh Un gran descubrimiento Acaban de hacer Conmigo Mike Mike Solcrafter Subjúntese Conmigo Aquí sabrán Más que En la escuela Si todo Comenzó Con un Con el pequeño reloj De El Solcrafter Pasemos A la Siguiente Pregunta ¿Cuál es la otra Pregunta? ¿Eras niño rata Cuando empezaste a jugar Minecraft Pocket Edition? Pues no Yo comencé a jugar limpio Jugaré limpio Y moriré Jugando limpio No seré ningún Tipo de niño rata Dentro de Minecraft Pocket Edition No sé Pues no les tienen Ni beneficio Ni maleficio Bueno Tienen más Maleficios Que beneficios ¿Cuál es la siguiente Pregunta? Y no seré niño rata Si eso es lo que Intentabas Preguntarme Si no hubiera existido Minecraft ¿Qué harías? Si no hubiera Existido Pues hubiera El contenido Que hubiera sido Famoso Dentro de Minecraft De YouTube Si cualquier juego Hubiera sido DermyDash 2.0 Hubiera subido Ese contenido Si no hubiera existido Pero como existe Lastimosamente Ese es Gran contenido Siempre subiré Y subiré Minecraft Pocket Minecraft Ya sea De PC Normal Xbox Cualquier Pero Subiré Y si existe Sigue Subiendo ¿Cuál es la siguiente Pregunta? ¿Este te cuesta Favorito? ¿Qué? A ver Vuelveme Me lo a repetir ¿Este te cuesta Favorito? Ah Mi color Favorito Color Favorito Color Favorito Mi color Favorito Es el El rojo Si El rojo Es mi color Favorito También el azul Es mi color Favorito Si no me hubiera Puesto Otro tipo No sé Blue Droid O Red Droid Pero Posiblemente Ya existen Estos tipos De canales Es por eso Que Mi Contenido Y por eso Mi nombre Es diferente Al color Por eso Es que me gusta El rojo Y el azul Fuertes ¿Cuál es la siguiente? Ah Y el negro También me gusta Demasiado ¿Cuál es la siguiente? Pregunta ¿Qué te gustó más? ¿La fama O la plata? ¿Qué me gustaría más? ¿La fama O la plata? Muy bien Me gustaría más Ser famoso Sí Ver que Un juego Epico O algo Que te gusta Sea reconocido A nivel mundial Y todo eso Todo eso Por el estilo Si quisiera Ser famoso Hay que Tener plata Porque como saben La plata va y viene Y no quiero Que se me acabe La felicidad Por tener plata Quisiera ser Tener felicidad Por ser Famosos Y cosas así Por el estilo Bueno Creo que vamos a tener Una segunda Parte De Las preguntas Sin amigo ¿Estás preparado Para ir A otra sección? Bueno Creo que sí Está preparado Para otra sección Mi amigo Bien Ya para Que te vayas De Te vayas A derechito A dormir A tu casita Algo que nos quieras Decir aquí En Minecraft Pocket Edition Antes de Que te despides Como te quieres Despedir Muchísimas gracias Por haber estado En el directo Por dejar su like Su comentario Y pues simplemente Eso chicos Nos vemos Hasta la próxima Chicos No olviden Apoyar con su Gredito su like Y nada Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Muy bien Funcionaría En mi canal Hablando Con Una Si Que otra persona Diga Las preguntas Por mi Si Tener invitados En mis directos Que opinen Muy bien Dejen su Tener su Tener Si Sí, quieren que siga invitando a personas ya famosas o no conocidas o ya conocidas para los campers de fin de semana. Sí, voy a estar haciendo esto si les gusta ese tipo de ideas, sí, de invitar a... ¿Por qué no me he invitado? Bueno, esas preguntas se las dejaré en otra parte. Si viene esa pregunta, de hecho, ¿por qué no me invitas a tu directo? Después vendrán, ¿por qué? Muy bien, así que este video fue un pequeño corto, no sé, quise grabar más tiempo, pero el tiempo de mi amigo y yo no contábamos que el día se iba temprano. Así es que va a haber una segunda parte. Si el mapa está todavía largo, le diré, hey, sigue acabando con las preguntas que te hicieron falta y cosas así por el estilo. Dejar en la caja de comentarios si ustedes saben cómo avanzar esta parte, si tenía que llegar a esta parte o todavía aún no, si tengo que entrar en otro lugar o no. ¿Qué pasará si los aliens me atacarán o no sé? No digan spoilers, por la mente díganme que te hice algo mal, me metí en una casa que no debía, digo, en un callejón que no debía meterme, tengo que hacer un agujero para poder avanzar, no sé. Dejar en la caja de comentarios, decir que prosigue crafters, bueno, si les gustó este increíble y maravilloso contenido, regaladme a su canal y su suculent.like, así también dejando su like o déjenme un comentario. Si quieren que siga apareciendo la misma persona de voz de fondo, quieren que le vuelva a marcar y siga con las preguntas, pues muy bien, seguirán con las preguntas, sí. De hecho es su, bueno, sí, es un hashtag, es un Twitter que creamos ambos y creo que de parte de sus suscriptores son las preguntas hacia mí. Suscriptores no me siguen en Twitter, es por eso que algunos no se enteran, no sé por qué, pero tengo solamente unos 14 o 15 seguidores en mi Twitter y no me dejan ninguna clase de pregunta. Aunque no abra Twitter, siempre me llegan las notificaciones de quien comparte, quien escribe y no sé por qué no me están dejando sus preguntas, sus comentarios, sus cosas así. No comparten nada en mi Twitter, no sé por qué, esos son raros mis suscriptores. A lo mejor algunos no tienen, no importan aunque no tengan, solamente que aunque se suscriban, yo soy feliz que tengan nuevos suscriptores. Muy bien, y creo que esto ha sido todo por el video, yo soy punto. Y aparte no olviden suscribirse que es totalmente gratis, suscriptor, activen la campanita para que si no se pierdan ninguna notificación. Después deja un comentario si eres nuevo sub, quieres un saludo, de dónde eres, o mejoras para el canal como el que me mencionó que le quitara los hilos hermosos y lo hice. Y ahorita están viendo el resultado. ¿Qué más? Seguirme, comentar, dejar tu clandestino sub, comentar el like si te gustó el contenido. Y creo que ya compartir el mapa o el video en sus redes sociales. Eso sería todo por el video. Nos vemos hasta en la segunda parte de Area 51. Nos vemos hasta en un próximo video. Bye bye, Mesh Crafters, en una próxima emisión. Adiós. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas y al momento de suscribirte, actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún video de Minecraft Poké Edition. ¡Suscríbete al canal!